Canta, canta mi cumbia Baile mi cumbia bonita, baile mi cumbia así Baile mi cumbia bonita, es lo que me gusta a mí Baile mi cumbia bonita, baile mi cumbia así Baile mi cumbia bonita, es lo que me gusta a mí ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!